¿Qué es la acción que transforma y que es una de muchas más? Para el liderazgo del gobernador Rafael Moreno Valle queremos apostar a volver a conectar a Puebla entre sí y con el mundo y con México y con el desarrollo y con el futuro que promete mucho más que un pasado que se ha quedado atrás. Es que hoy estamos aquí para el vuelo inaugural entre Puebla y Acapulco y que sin duda será el primero de muchos vuelos que se estarán inaugurando desde este aeropuerto y que como lo decía hace un momento reconectarán a Puebla con México y con el mundo. El aeropuerto por instrucciones del gobernador es una palanca de desarrollo que debe de ser utilizada a su máximo potencial y por eso daremos un fuerte impulso para que desde este aeropuerto volvamos a poner a Puebla en el primer plano del país y del mundo. Yo estuve haciendo énfasis en la importancia que tenía el aeropuerto de Huecosín y el potencial que tenía también el aeropuerto de Tehuacán y sin embargo los poblanos hemos visto con tristeza y con preocupación como en vez de que llegaran más vuelos en los últimos años hemos estado perdiendo vuelos. Y eso por supuesto hace que un activo importante como es este aeropuerto no se potencialice en beneficio de los habitantes del estado. Por lo tanto yo me comprometí a que le íbamos a dar al aeropuerto un lugar distinto al que había ocupado en los últimos años, que íbamos a atenderlo, que íbamos a invertir en el desarrollo de este aeropuerto, este vuelo que estará yendo a través de la empresa aeromática los viernes y los domingos de Puebla a Acapulco, de Acapulco a Puebla. Pero también en Acapulco estaremos sosteniendo reuniones con los promotores de viajes y agentes de viaje de Guerrero para promover el destino del pueblo. Asimismo el día de hoy estaremos firmando un convenio con la empresa Best Buy para poder garantizar que Puebla tenga dentro de ese portal en donde se compran viajes de cualquier lugar del mundo, que Puebla tenga su propio sitio, Puebla.travel a partir del día de hoy que firmemos ese convenio, nos va a permitir que de cualquier lugar del mundo puedan conocer la oferta turística de Puebla y en este sentido es muy importante destacar que debemos trabajar en conjunto. El gobierno puede hacer su parte en promover a Puebla y lo vamos a hacer el día de hoy. También estaré acompañando al señor presidente de la República, Felipe Calderón, a la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco. Estamos teniendo un stand en donde contamos con el apoyo de diferentes presidentes municipales. Yo creo que en la medida en que entendamos que nuestra competencia no es entre nosotros solamente, sino que estamos compitiendo contra otros destinos, que estamos compitiendo contra otros estados de la República, que estamos compitiendo en la globalización contra otros países. Por lo tanto, como poblanos, debemos primero asegurarnos que la gente venga a Puebla.